El gilipollas quien dispara, para que me vean Dios tomo Te quedes por ahí, normal Si, el gilipollas, esta tomando la moral Era un su puta madre Detectado SATCOM enemigo Que te vayas, gilipollas Se pone delante Vale, vale, estoy esperando si eso manejo A lo mejor, a lo mejor del otro equipo, es muy mamón Hijo de puta Cago en tu puta madre, paquete, que eres mas malo Hijo de puta tío Me ha matado por el gilipollas ese tío, me cago en su muerto Me cago en tu puta madre, hijo de puta Tu puta madre, me cago Te pones a jugar pa' eso, el mierda Bajo de a los demás Muerto, muerto Cago en su muerto Encima me quita la chapa Que te vayas con tu puta madre, gilipollas Cago en tu puta madre, que me ha matado otra vez por su culpa Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Coño, quien jugaba ayer conmigo que me hizo lo mismo en pringado Hijo de puta, hijo de puta, que me han matado dos veces por su culpa ya ¿Gilipollas? Las dos veces que me han matado por su culpa tío, es que tienes huevos Toma, hijo de puta No puede ser No, perro, no vayas Oye Hijo de puta Me estás siguiendo dos ratos, hijo de puta Y de gracia de mierda, Cago Ha jodido la racha el hijo de puta tío, dos veces Ya, y me estás siguiendo el gilipollas Que te vayas con tu puta madre, hombre A la esquina Es que mira, Cago es un muerto, tío, eh Hijo de puta Si tuviera delante la rocilla del cuello, hombre Toma, hijo de puta Se te has matado, mamón Toma, hijo de puta Se te has matado, mamón Hijo de puta, tío Es que yo creo... Yo creo que estará con los otros, el hijo de puta Las petervies, hijo de puta Se me han matado dos veces por su culpa, mamón de mierda Mirad, otra vez Otra vez, tío Otra vez Tus muertos Me cago en tu puta madre, hijo de puta Ven, ahora te voy a trolear yo, hombre Ven aquí Ven, ven Te voy a trolear yo, hijo de puta Toma, hijo de puta Que te has vuelto a matar Paquete Que eres más malo que la gripe Yo creo que va con el otro equipo, creo Se habrá metido en la partida Mira la mierda Mira la mierda Se tira toda la partida buscándome, gilipollas Ni... Ni... Pero mía que hijo de... Que asco, tío, eh No puede Es que me cago en tu puta madre, tío Que me han matado dos veces ya por su culpa, tío Tres Cuatro veces me han matado ya por su culpa Hijo de puta, tío A ver Dale, dale pa' atrás, me invita a Rusito A Petermi, me cago en tu puta madre Que es todo tu muerto, hijo de puta A ver, que por... Que eres un hijo de puta En tu puta madre, me cago, hijo de puta Hijo de puta Ponte mi... Hijo de puta Hijo de puta